Saludos abogados y amigos de las redes sociales y de la plataforma de videoconferencia Zoom. El Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras le da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Procedimientos Declaratorios en Materia Civil, impartida por la abogada Ana Cardona. La abogada Ana Cardona justamente tiene en su experiencia profesional como escribiente del Juzgado Primero del Trabajo de Francisco Morazán del año 2005 al 2008, juez coordinadora del Juzgado de Paz Civil del municipio del Distrito Central del año 2008 al 2010, juez supernumeraria del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán del año 2010 a la fecha, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Ceutec-Unitec en el año 2011 al 2019, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del año 2011 hasta la fecha, facilitadora en temas de Procesal Civil del Colegio de Abogados de Honduras, docente de módulos de maestría en Procesal Civil de la Universidad CUSAP, participación en la elaboración de flujogramas, autos, sentencias y providencias en materia civil del Poder Judicial. Entre los grados académicos que obtiene la abogada Ana Cardona está justamente abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con maestría en Administración de Justicia Civil de la Universidad Nacional de Costa Rica. Luego de esta reseña damos la bienvenida a la abogada Ana Cardona, recordándoles a nuestros participantes que pueden realizar sus preguntas durante la capacitación, las cuales serán resueltas más adelante. Abogada Ana, bienvenida. ¿Qué tal está? La palabra es suya. Muchas gracias. Le damos también nuevamente la cordial bienvenida a todos los abogados en especial y al público en general que está sintonizando esta transmisión. Voy a tratar de simplificar un poco porque el tiempo es breve. En sí el tema es los procesos declarativos en materia civil. El Código Procesal Civil de Honduras establece que hay dos procesos declarativos en materia civil, entre ellos el proceso ordinario y el proceso abreviado. Y voy a iniciar en este caso especificando sobre las generalidades. Está presentado sus especialidades en el artículo 399 del Código Procesal Civil. Entre ellos, lo que a continuación les proyectaré, son las especialidades por las cuales se van a conocer. De hecho, existió una red, dos reformas han existido en el nuevo Código Procesal Civil. Entre ellas, el artículo 400 referente a la cuantía, que los procesos abreviados se conocerán hasta una cuantía de 100 mil empiras. Y mayor de 100 mil empiras va a conocer, en este caso, juzgado de letras a través de un proceso ordinario. Y la otra reforma es la del 783, pero en específico les hago referencia a lo que es el proceso ordinario. El proceso ordinario está establecido que va a iniciar con los requisitos de la demanda que los tienen en el artículo 424 del Código Procesal Civil. Estos requisitos y formalidades se los voy a tratar de proyectar de manera práctica con uno de los casos que tenemos en el tribunal. Si ustedes ven, lo que está subrayado en negro lo hice de esa manera para evitar la publicidad de las partes que están en litigio en esta demanda vía proceso declarativo ordinario. Inicialmente tenemos como requisito del 424 la suma de la demanda, que la suma de la demanda es un resumen en sí de la vía procedimental que ustedes están invocando o accionando ante el tribunal. Y en este caso es una demanda vía proceso declarativo ordinario de indemnización de daños y perjuicios, requerimiento, embargo, y también solicitan una medida cautelar. En esta suma hay un error porque están citando requerimiento y no el término adecuado para el caso de un proceso ordinario. ¿Cuál sería el emplazamiento? Ya el mismo procedimiento en cuanto a la sustanciación del proceso ordinario establece que en este caso vamos a emplazar al demandado y no así a requerir el mismo. Entonces, el 135 señala las diferencias entre los diferentes actos de comunicación, por los cuales se les va a hacer saber a la parte de esta manera puntual al demandado que ha sido demandado mediante una demanda ordinaria. Aclaro que el acto de comunicación en los procesos ordinarios es el emplazamiento porque así lo dispone en la normativa procesal vigente. Luego tenemos la designación precisa del tribunal, que casi siempre en la designación precisa del tribunal a veces lo que el error que encontramos es que citan de manera errónea el mismo diciendo juzgado de letras de lo civil de Francisco Morazán. Cuando la forma correcta es juzgado de letras civil de Francisco Morazán, no obstante la suscrita como juez del juzgado de letras civil de este departamento, al momento de encontrar un error de estos, que obviamente es un error de forma, un error procesal, si no hay otro extremo que mandar a subsanar en la parte dispositiva, únicamente me limito a establecer que para las posteriores actuaciones, el abogado que está presentando la demanda o la parte que está presentando la demanda, cita de manera correcta la denominación precisa del tribunal y les aclaro cuál es la denominación precisa del tribunal. Luego tenemos los datos del demandante y demandado. En este caso, con la entrada en vigencia del nuevo código, se establece que se debe de citar correo electrónico y teléfono, ya sea celular, teléfono del bufete, en el caso de los abogados. ¿Por qué? Porque los actos de comunicación se hacen a través de estos medios, ya sea vía correo electrónico, también por medio de una llamada al número de celular que se ha citado por parte del funcionario judicial correspondiente al cual está delegado este acto de comunicación, en este caso es el secretario. ¿Qué inconveniente podríamos encontrar en esta parte de la citación de los datos del demandante y demandado en el preámbulo de la demanda? Podríamos encontrarnos ante una situación o el abogado podría encontrarse ante una situación que desconozca el domicilio del demandado y manifiesta desconocerlo, que casi siempre por cuestión de redacción o estilo acostumbran a manifestarse, que bajo juramento manifiesta desconocer el domicilio del demandado y que solicita que el tribunal, con los diferentes medios de averiguación, proceda a la averiguación de ese domicilio, que es una facultad, que es una facultad, que es una facultad, la sesión que no grandal que Όlmi permitió para que lo sólo receivediene a las instituciones que efectúen este acto de comunicación del domicilio del demandador. ... versoo. Tenemos la she... ... segunda parte de la demanda... "... la seg... Y mientras regresa el audio de la abogada Ana, 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 abogada Se le escuchó entrecortado cuando empezó a hablar de la segunda parte. Ya lo puedo hacer. Sí. Le escuchamos de nuevo. Los hechos de la demanda. Los hechos de la demanda. Este es una conversación, pero sí se les hace la sugerencia que sea lo más claro posible. Al redactar los hechos de su demanda y que sean ordenadas. ¿Por qué? Porque esta es la oportunidad que ustedes tienen de contarle a uno como juez de dónde es su litigiosa que lo llevó a ustedes a demandar antes de un juzgado tribunal. Entonces, en cuanto a los hechos, se deben entender de manera clara y esto lo aprovecha la parte demandada en el caso de que la redacta el demandante y lo alega como ambigüedad o oscuridad en modo de proponer la demanda el demandado, porque no se da a entender de forma clara. Pero en este caso, los hechos de la demanda, en mi experiencia, nunca he mandado a subsanar una demanda por la cuestión en relación a los hechos. Pero sí puede hacer que el demandado lo utilice como una defensa, alegándolo como un defecto procesal que lo tienen ustedes en el artículo 449 del Código Procesal Civil. Luego tenemos la tercera parte de la demanda ordinaria. En la tercera parte también está la narración de los hechos y vamos a ver aquí en la cuarta parte de la demanda. Siguiendo los requisitos siempre del artículo 424 de los hechos de la demanda, tenemos en este caso la fundamentación jurídica de la demanda. La fundamentación jurídica de la demanda en sí es de la petición que lo establece el inciso F del artículo 424. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda, se podría dar lo siguiente. Podría ser que se fundamente jurídicamente mal la demanda o podría ser que se haya omitido la fundamentación de la misma. En este caso, si hay una omisión a la fundamentación de la misma, tenemos el artículo 20 del Código Procesal Civil en relación al artículo 426 que nos establece que el juez puede mandar a subsanar aquellos errores procesales o de forma que contenga la demanda y lo hará por una única vez, tal como lo dispone el artículo 426, y mandamos a subsanar que fundamente jurídicamente la petición de su demanda. En tal sentido, podría darse lo siguiente, que quizás el juez pasó por alto o mandara a subsanar este requisito que ya lo dispone el artículo 424. Entonces, es una defensa de la cual puede hacer uso el demandado, también alegando esa oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Al momento que le interponen ese defecto procesal en la contestación de la demanda, existe un fundamento civil en su último numeral que dice que aunque las partes fundamenten jurídicamente mal su demanda o no lo hagan, el juez tiene la obligación de resolver conforme a derecho. Entonces, este es un requisito que puede ser subsanable e inclusive también puede ser saneado, tal como lo establece el artículo 449 al momento de la audiencia preliminar. Si fuera el caso que el demandado se los alegue, entonces estamos hablando de un saneamiento de defectos procesal. Tenemos el siguiente requisito, que es la petición de la demanda, que lo establece el artículo 424 en el inciso G de dicho precepto legal. En este caso, la petición de la demanda para un proceso ordinario siempre va a iniciar en este caso con la petición que toda demanda inicia, que sería que se admita la demanda junto con los documentos acompañados o anexos de la demanda. Luego sería el siguiente numeral de la petición, casi siempre citar el acto de comunicación por el cual se le va a hacer saber al demandado que ha sido demandado. cual se le va a hacer saber al demandado que se le va a hacer saber al demandado que se le va a hacer. Y en placer por el acto de comunicación correcto para un proceso ordinario, citarlo de manera correcta. Y en placer al demandado, señor, y ustedes citan el nombre del demandado. ¿Para qué? Para que conteste en el plazo de 30 días la demanda ordinaria que usted ha interpuesto. Y así sucesivamente va solicitando. Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. Es que fíjese que hay como en la presentación en la cual usted está llevando, hay como una interfaz negra que creo que es por el internet. Si puede cerrarla y volver a abrir la presentación para que todas sí estemos observando lo que usted nos expone en esta demanda. Por favor, muchas gracias. Sí, ya lo voy a proyectar. Teníamos lo del asunto, lo del primer escrito sí estaba de acuerdo, ¿verdad? Con lo que se está. Vamos a proyectar la petición de la demanda. Estamos con la petición de la demanda. No sé si ya se logra. Todavía no se logra. Todavía no. Ahí estamos. Hoy sí. Tenemos la petición de la demanda. En la petición de la demanda de un proceso declarativo ordinario, les decía anteriormente que la primera petición que se hace es que se admita la demanda junto con la demanda de manera correcta o demandada. Y ustedes tienen un fundamento en el artículo 432 y en el artículo 135 del Código Procesal Civil, que ahí se establece que el acto de comunicación por el cual se le va a hacer saber al demandado que ha sido demandado es mediante un emplazamiento. Se acostumbra por parte de algunos abogados que dicen citar, emplazar y requerir. No, el acto de comunicación por el cual el juez en este caso va a ordenar que se le haga saber al demandado por medio del funcionario judicial correspondiente que ha sido demandado es a través del emplazamiento por lo que dispone el artículo 432 y asimismo el artículo 135 del Código Procesal Civil. Entonces, la segunda petición sería que por medio del funcionario judicial correspondiente se emplace al demandado señor y citar el nombre del demandado para que contesten el plazo de 30 días la demanda, que es el plazo para que se conteste la demanda en un proceso ordinario. Y así sucesivamente van solicitando lo demás que tenga que ver con la petición de la demanda ordinaria. Entre ellos, podría ser que una vez que conteste la demanda o que si no contesta se le declare en rebeldía o contestada la demanda, que se proceda por parte del tribunal a señalar la audiencia preliminar correspondiente. Y si usted tiene dos peticiones, porque muchas veces acumulan dos pretensiones, una principal y una accesoria, entonces se... que pide para la pretensión accesoria. Es decir, que si usted está demandando una demanda, una pretensión, invocó una pretensión... ...in área de pago, entonces va... ...y asimismo que se le condene a pagar los daños y perjuicios y establecer su equivalente, eso le sirve al juez al momento de dictar la sentencia. ¿Por qué? Porque el artículo 12 dispone dentro de las facultades que tiene el juez, que el juez va a fallar de acorde a las pretensiones planteadas por las partes. Y de una manera más clara, uno puede determinar en un fallo qué es lo que solicitó para una de las pretensiones y qué solicitó para la pretensión en este caso principal y qué solicitó para la accesoria. Entonces, desglosar de manera detallada. Si no lo hacen, de igual manera, el juez tiene la facultad, por lo que dispone el artículo 20, de mandar a subsanar y de pedir una aclaración, de que ustedes establezcan qué están solicitando para la pretensión principal y qué para la pretensión accesoria. ¿Qué otra cosa podrían pedir en la petición? ¿Qué otra cosa podrían pedir en la petición? Anteriormente se los había mencionado, el artículo 12 establece que aunque ustedes no fundamenten jurídicamente bien su petición o lo hagan en una manera errónea, el juez tiene la obligación. Los requisitos de la demanda del artículo 424, el ofrecimiento de los medios de prueba que en esto quisiera que pusieran atención, porque realmente los medios de prueba es lo que les permite a ustedes poder ganar una demanda siempre y cuando acrediten sus pretensiones ante el tribunal. Voy a proyectarles el ofrecimiento de medios de prueba y les voy a decir en qué encontramos errores a veces en los escritos que presentan las partes demandantes demandantes o demandadas en el tribunal. En cuanto a los medios de prueba debemos de distinguir varios momentos. Tenemos uno en el proceso ordinario que es el ofrecimiento que lo dispone o preceptúa el artículo 424. Y tenemos la proposición de los medios de prueba que en este caso está en el artículo 239 del Código Procesal Civil. Solamente voy a tratar de buscar lo de los, estoy buscando lo de los medios de prueba para que ustedes vean la manera o la forma en cómo se proponen los mismos en cuanto a una demanda de proceso ordinario. Como les decía anteriormente, existen varios momentos que hay que distinguir, entre ellos el ofrecimiento. El ofrecimiento de los medios de prueba en un proceso ordinario es en el escrito de interposición de la demanda o en el de contestación de la misma. Es decir, que no se acostumbra, como antes, que ustedes enunciaban todos los medios de prueba y al final hacían uso únicamente de aquellos que ustedes consideraban que eran necesarios, pero lo hacían de una manera solamente citando el nombre del medio de prueba. En la actualidad, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, se establece que debe de hacerse de manera ordenada un déclose detallado de sus medios de prueba. En este caso, indicándolos con separación, tenemos varios medios de prueba que están ya establecidos en el artículo 251 del Código Procesal Civil. Entre ellos, el medio de prueba de los iniciales está en el interrogatorio de partes. ¿Qué podría suceder en el interrogatorio de partes? En el interrogatorio de partes, el 253 les establece que una de las partes podrá llamar a las demás partes en el proceso para ser interrogados. ¿En qué error incurren a veces en el juzgado los abogados que proponen a la misma parte que representan? Y claramente lo dispone el 253, que si usted es la parte demandante, usted puede llamar a la parte demandada para ser interrogada porque dice que una de las partes podrá llamar a las demás partes. ¿Qué entendemos en ese artículo 253? Que la misma parte demandante no puede llamar a ser interrogada a la parte que representa, sino que va a llamar a la parte contraria, es decir, a la parte demandada, o viceversa, el demandado llamará al demandante para ser interrogado. Cuando se propone el interrogatorio de partes, ¿cómo se desglosa ese medio de prueba? Diciendo que solicita que el tribunal llame a la parte demandada para ser interrogada y establecer sobre qué hechos va a versar el interrogatorio, que en este caso se le va a practicar a la parte de forma oral en el tribunal, tal como lo dispone el Código Procesal Civil. ¿Qué podría suceder en cuanto al interrogatorio de partes una vez que haya sido propuesto y admitido por el tribunal? Podría ser, a veces se da la situación en el juzgado que el abogado, cuando llegamos a la audiencia a evacuar ese medio de prueba que ya fue admitido por parte del juez, dice que no lo llevó a la parte que representa o a su cliente porque el secretario no se lo citó. Eso no es correcto porque desde la postulación procesal que está establecida en el artículo 79 en adelante, se establece que si usted acepta la representación procesal porque usted es representante procesal y no legal, cuando usted es abogado de una parte representante procesal, se establece que usted sirve de enlace entre la parte y el tribunal que es una excusa válida, vaya a decir que el secretario del despacho no le citó a la parte para ser citada. En ese caso, yo siempre acostumbro a escuchar a la parte contraria antes de tomar la decisión por lo que establece el mismo principio de contradicción y una vez que escucho tomo una decisión y en este caso que se establece en ese medio de prueba que se le tendrán por cierto todos los hechos que le perjudiquen y en este caso yo acostumbro a decirle a la parte que no ha llevado, en este caso el medio de prueba, él más bien necesita que se le evacúe, pero sería la parte contraria. Yo le pregunto, abogado, ¿qué solicita el tribunal al respecto? Aunque no me lo diga, ya el Código Procesal Civil establece que en este caso habrá una incomparecencia y admisión ficta de todos los hechos que le perjudiquen y le pregunto al abogado, abogado, ¿cuáles son los hechos que usted considera que le perjudican a la parte que no ha asistido a esta audiencia para ser interrogado en la misma? Y me lo cita de manera puntual y lo establezco en el acta para tener claro cuáles son esos hechos que le perjudican. Después tenemos en el mismo orden del artículo 251 cuáles son otros de los medios de prueba que puede proponer la parte, en este caso siendo la parte demandante o demandada, porque obviamente es un derecho que les asiste a ambas y dentro de ellos tenemos los documentales, que el documental puede ser documental público y documental privado. En el escrito que está proyectado en la pantalla tienen una relación de medios de prueba donde se ofrece documental público y documental privado. Que si me preguntan si lo hace de forma correcta, la parte que está presentándolo sí, está haciendo un desglose de cuáles son sus documentos públicos y siempre se les hace la sugerencia que después de desglosar ese medio de prueba, ustedes le digan al juez si es posible, qué hecho pretende acreditar con ese medio de prueba. Obviamente no está establecido como si fuera una camisa de fuerza ni la ley lo establece, solo es una sugerencia. ¿Por qué? Porque al momento que vamos a dictar la sentencia, el juez va a verificar los medios de prueba y hay una parte de la sentencia donde se relacionan los hechos probados y es fácil determinar qué hechos fueron acreditados o probados. En este caso, en relación a la parte demandante, de hecho lo establece el 239, que es la forma de la proposición y asimismo en cuanto a la carga de la prueba, el artículo 238 del Código Procesal Civil, que establece que si desestimaría el momento de dictar sentencia, al juez le queda duda. Es importante que ustedes propongan o oferten sus medios de prueba de una manera diferente. Bien, estimados usuarios de las redes sociales y de la plataforma Zoom, hay un problema, creemos que el ancho de banda tal vez no es el correcto para poder, o que está saturada la red. Entonces, vamos a restablecer la comunicación con la abogada Ana. Le rogamos unos minutos para poder volverla a atender de que este es un problema de aspecto técnico, pero en unos minutos lo vamos a resolver. Me avisa, por favor, para continuar. Listo, abogada Ana decía, restablecimos la comunicación con usted. Recapitulando. Lo que les estaba aplicando en relación al medio que están realizando, al público y al privado, y están desglosados de manera detallada cuáles son los documentos que se están presentando. ¿Qué podría suceder en cuanto a los documentos? Como la ley señala como requisito que los documentos deben de presentarse sus originales o debidamente autenticados, los mismos, podrían encontrarse ustedes ante una situación que la disponibilidad del documento original no lo tienen ustedes, sino la parte contraria. Y podría suceder que la parte contraria no se los quiere prestar para que el notario lo autentique. Entonces, hay una salida legal que es la exhibición de documentos. Ustedes pueden solicitar perfectamente al tribunal que solicite la exhibición del documento por parte del demandado. ¿Qué requisitos exige la ley para exhibición de documentos? Que ustedes, si tienen la copia del documento, la aporten la misma. Y si no tienen la copia del documento, entonces que describan de manera más puntual su contenido. Es decir, el contenido del documento que pretenden que la parte demandada la exhiba. Al momento que la exhibe en la audiencia, el secretario del despacho va a hacer el cotejo de esos documentos. Y obviamente, ya es un documento que cumple con todos los requisitos que dispone el Código Procesal Civil en cuanto a la forma o formalidades que establece para la presentación del documento. Tenemos dentro de los siguientes medios de prueba, también es importante establecer antes de entrar al siguiente medio de prueba que el momento procesal oportuno para el ofrecimiento del medio de prueba documental, tal como lo dispone el artículo 287 del Código Procesal Civil, es con el escrito de la demanda. Conjuntamente con el escrito de la demanda anexado al mismo, podrían haber excepciones a la regla que el mismo 287 ya las establece. ¿Cuáles podrían ser? Que, por ejemplo, el abogado Luis Mejía, que lo veo aquí en la pantalla, en este caso haya solicitado un documento público ante un registro y el registro no se lo haya otorgado o entregado al momento de la presentación de la demanda. Entonces usted lo puede poner de manifiesto en la relación de sus medios de prueba, que aportará como medio de prueba una certificación y establecer de qué registro es la misma y todos los detalles en cuanto a la certificación. En este momento, por culpa no atribuible a su persona, acompaña un principio de prueba que usted ya solicitó, esa documenta antes de la audiencia preliminar o en la audiencia preliminar, pero ya se le hizo saber al tribunal y la parte contraria sabe que ese medio de prueba usted lo va a ofertar en el momento que usted tenga la disponibilidad del mismo y que sea el momento procesal oportuno que la ley determina para tal efecto. Tenemos siempre en relación a los medios de prueba, cuál sería el siguiente medio de prueba que dispone la ley, siempre siguiendo el orden del artículo 251. Tenemos los medios técnicos de reproducción, imágenes y sonidos, que este es un medio de prueba novedoso con la entrada en vigencia del nuevo código procesal civil, del cual también establece la ley que tiene que ofertarse en el momento de redactar su escrito de demanda o de contestación de la misma y deben de ir anexos esos medios de prueba al escrito de su demanda y también debe de aportarse una copia de cuantas partes sean en el proceso, porque así lo dispone el artículo 130 del código procesal civil en aras de respetar principios como el de contradicción, que es un principio que le asiste a las partes. Tenemos el siguiente medio de prueba, el testifical es un tercero en el proceso. Es por esa razón que siempre cuando yo estoy aparte, el interrogatorio de partes recae en las partes. ¿Quiénes son las partes? Tenemos al demandante y al demandado. Y el testifical son terceros que no son partes en el proceso. Es decir, en este caso, es por esa razón que la parte al momento de ser llamado para ser interrogado, no se le dice, no se le presta el juramento o promesa de decir la verdad y nada más que la verdad al momento que se le juramenta porque nadie está obligado a declarar en su contra. Distinto al testifical o al testigo, el testigo sí se le presta ese juramento o promesa de decir la verdad ante el tribunal y se le hace la advertencia inclusive del falso testimonio. El 295 señala cuál es la forma de la proposición o el ofrecimiento del medio de prueba testifical y establece cuáles son los datos que deben de aportar en relación a ese medio de prueba. ¿Qué podría suceder si ustedes no aportan estos datos que establece el 295 del Código Procesal Civil? Podría ser que la parte contraria a ustedes se los objete al momento de proponerlo y le va a decir que es en la audiencia preliminar que lo va a proponer y le va a decir a usted que lo objeta porque no cumple los requisitos que dispone el artículo 295 porque no hay uno de los datos que establece ese artículo, pero se lo digo, es fácil quitarse esa objeción. Si usted revisa el artículo 239 del Código Procesal Civil, ahí le establece que cuando a usted le falte un dato en relación a ese medio de prueba, no dice en específico a ese medio de prueba, pero habla de manera general y se lo refiero porque estoy tratando sobre el mismo. Dice que usted puede pedirle al juez cinco días para completarlo. Entonces usted puede decirle al juez si su señoría o como usted se refiera al juez o a la juez. Es cierto, yo no aporté uno de los datos del testigo. No obstante, el artículo 239 en su numeral 4 dispone que cuando las partes no dispusieran de alguno de los datos relativos a dicha persona en el momento de proponer la prueba, podrán aportarlo al juez tribunal dentro de los cinco días siguientes y en todo caso con antelación suficiente a la práctica de la prueba. Entonces, si hacen esa solicitud, uno procede conforme a derechos de acuerdo a lo que establece el artículo 239, numeral 4 del Código Procesal Civil y ustedes aportan esos datos en ese tiempo que les establece ese precepto legal. También, ¿qué podría suceder en cuanto al testificar? Si ustedes no están seguros que el testigo va a llegar por sí solo a la audiencia, no se comprometan a llevarlo ustedes porque suele suceder que muchas veces el abogado se compromete a llevarlo y no cita la dirección del testigo y dice que no es necesario que el secretario del despacho proceda o el secretario o el funcionario judicial correspondiente proceda a practicarle el acto de comunicación que en este caso es citación. Ustedes, en el caso de que el testigo del cual se comprometieron a llevarlo al tribunal y no les comparece, el juez va a proceder a imponer una multa que establece ya el Código Procesal y que cuando no se evacúa va a ser para usted. Pero si usted cita la dirección del testigo y solicita al tribunal que proceda a la citación del mismo, entonces usted le traslada la responsabilidad a ese tercero y ya lo establece de manera clara el Código Procesal Civil dentro de los actos de comunicación, los actos de comunicación que se le pueden realizar a los terceros que de manera puntual lo tiene usted en el artículo 142 del Código Procesal Civil. Si el juez ordenó la citación a ese testigo, el funcionario judicial correspondiente la practicó, practicó el acto de comunicación y el testigo no llegó el día de la audiencia, la responsabilidad es del tercero. Entonces, ¿cómo dice la ley que debemos de actuar? Imponerle la multa al testigo y diferir por una sola vez o interrumpir por una sola vez la audiencia para llamarlo nuevamente, volverlo a citar y haciéndole la advertencia que si no comparece en el segundo llamado que el tribunal le haga, entonces incurre en desobediencia. Es por eso importante que si usted sabe que puede llevar a su testigo, comprometase, si así usted gusta hacerlo, de llevarlo, pero si considera que su testigo difícilmente va a comparecer a la audiencia, no se comprometa, trasládele la responsabilidad al tercero, que en este caso es el testigo que usted ha propuesto. Tenemos como siguiente medio de prueba el peritaje. En materia civil existen dos tipos de peritaje, un peritaje oficial y un peritaje privado. El peritaje privado necesariamente tiene que ofertarse con el escrito, conjuntamente con el escrito de la demanda o contestación de la misma y deberá venir anexado a la demanda. ¿Qué podría suceder también? Porque hay una excepción a la regla. Podría suceder que en ese momento usted no tenga ese peritaje privado y ya lo dispone el código procesal civil. ¿Cuál es la justificación que usted puede hacer? Y lo tiene en el 317 del código procesal civil. Dice que el demandante puede preparar la prueba pericial designando perito privado que elabore el correspondiente dictamen. El dictamen escrito deberá ser aportado necesariamente con la demanda, salvo que el demandante pueda justificar que fue imposible tenerlo a disposición en el tiempo máximo de la presentación de la demanda, en cuyo caso, previa autorización del juez y sin causar indefensión al demandado, se presentará antes de la audiencia preliminar del juicio ordinario o la audiencia del juicio abreviado. Ahí ya les establece la excepción a la regla de presentar ese peritaje conjuntamente con la demanda y hay una excepción que ya la dispone el artículo 317 en el numeral 2. ¿Cuál otro de los peritajes hay en materia civil? Tenemos el peritaje oficial que es el que ustedes solicitan que el tribunal proceda al nombramiento de un perito oficial experto en la materia y ustedes determinan de manera clara cuáles son los extremos sobre los cuales va a versar ese peritaje. En tal sentido, el juez, si cumple los requisitos de admisibilidad de ese medio de prueba, va a acceder a esa petición que ustedes hicieron en cuanto a esa solicitud de nombramiento de perito oficial. Los peritos pueden ser llamados a declarar sobre, hacer aclaraciones sobre el peritaje que emitieron, ya sea a petición de parte o porque el juez lo considere oportuno, para efectos de dictar un fallo de manera más justa y apegada a derecho. En materia civil se establece que el juez no tendrá iniciativa aprobatoria, salvo lo que ya dispone el Código Procesal Civil, que entre las excepciones que señala es a los jueces de familia en los procesos abreviados. ...dispositivos que sí tendrán iniciativa que le da al juez el Código Procesal Civil en el artículo 323. Dice, peritaje ordenado de oficio por el órgano jurisdiccional. El tribunal podrá de oficio designar perito oficial cuando los dictámenes privados aportados por las partes sean absolutamente contradictorios y funde su decisión en la necesidad de acudir a él para resolver el fondo del asunto. Asimismo, es importante aclararles que entre el valor que se le puede dar un peritaje privado y un peritaje oficial, entre una contradicción prevalece lo que establece el peritaje oficial. ¿Cuál es el siguiente medio de prueba siguiendo siempre el orden del artículo 251? Otra cosa también en relación al peritaje, que el perito puede ser tachado y recusado, mientras que el testigo únicamente puede ser tachado de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Civil en cuanto a los motivos de tacha que usted puede alegar para efectos de tachar el mismo. Siempre les aclaro que un perito, o ya sea de manera específica un testigo que haya sido tachado, no significa que el juez lo va a sacar de la audiencia y que no le va a tomar el interrogatorio. Sí le va a tomar el interrogatorio aun cuando esté tachado. ¿Por qué razón? Porque ya el Código Procesal Civil ha hecho de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Es ahí donde va a ser la valoración si es procedente o no esa tacha que ha planteado una de las partes. Tenemos en cuanto al siguiente medio de prueba, el reconocimiento judicial. Es importante que cuando ustedes propongan el reconocimiento judicial, ustedes señalen de manera puntual los extremos sobre los cuales va a versar el reconocimiento judicial. ¿Por qué razón? Porque a veces solicitan reconocimiento judicial, pero no puntualizan de forma específica sobre qué extremos va a tratar el reconocimiento judicial. Y sucede también otra situación que el juez debe determinar si trae utilidad y pertenencia o le cita los extremos sobre los cuales va a recaer. Es decir, difícilmente el juez va a poder determinar si ese reconocimiento judicial le trae utilidad y pertenencia al proceso. Es un ejemplo práctico que les podría dar que ustedes soliciten un reconocimiento judicial como parte demandante para acreditar el hecho número uno de la demanda. Y pueda suceder que el hecho número uno de la demanda, cuando les contestó el demandado, se los aceptó. Entonces, está exento de prueba porque ya lo dispone el Código Procesal Civil en el artículo 228 y en el 234, que la prueba debe de ir orientada a esclarecer los hechos que son controvertidos y tienen que tener utilidad y pertenencia al proceso. Entonces, por eso es importante que ustedes establezcan de manera puntual cuáles son los extremos sobre los cuales va a recaer ese reconocimiento judicial. Esos son los medios de prueba que ustedes pueden hacer uso en su escrito de tanto de interposición de demanda como de contestación de la misma. ¿Qué sucede si estamos en una audiencia preliminar y ya dice el 424 que el ofrecimiento de medios de prueba en un proceso ordinario va a ser en el escrito de interposición de la misma o en el de contestación de la demanda y están proponiendo medios de prueba que no ofertaron perfectamente los pueden objetar, salvo que se trate de un hecho nuevo, de nueva noticia, o que el medio de prueba que está proponiendo la parte que sería en este caso su contraparte sería un medio de prueba que guarde relación con los hechos de nueva noticia o que sea una situación que haya surgido de la contestación de la demanda. De lo contrario, el ofrecimiento de los medios de prueba va a ser tanto en el escrito de interposición o en el de contestación de la misma según el caso que se trate. Es una de las objeciones que siempre tienen que hacer, se quedan callados o dicen que no tienen objeciones y muchas veces les propusieron medio de prueba que nunca se los ofertó la parte en el escrito, lo cual les vulnera principios procesales y hasta podríamos decir constitucionales en el sentido de que se vulnera el principio de contradicción y podría también ser el derecho a defensa que les asiste a las mismas partes porque no hicieron el ofrecimiento de sus medios de prueba de acorde a las formalidades y requisitos que ya establece el Código Procesal Civil para tal efecto. Una vez que hayan sido propuestos estos medios de prueba, como les decía anteriormente, lo hacemos por el orden, en este caso inicia el demandante haciendo la proposición de los medios de prueba en la audiencia preliminar se proponen y luego le damos la palabra a la parte contraria para que haga las objeciones. Siempre yo les dejo claro a mis audiencias que las objeciones no son alegatos. Hay un momento procesal oportuno para formular sus alegatos finales. Las objeciones son en relación a que los medios de prueba no cumplen los requisitos de admisibilidad que dispone el Código Procesal Civil. Por ejemplo, el medio de prueba documental, ya como anteriormente les manifestaba, se establece que el medio de prueba documental se va a presentar su original o copia debidamente autenticada. Si no viene autenticada, ahí ustedes tienen una objeción que plantear en esa audiencia. Pero si no plantean la objeción, ya establece también el mismo Código Procesal Civil que surtirá todos los efectos de un original. También, si no cumple los requisitos de admisibilidad, así sucesivamente, todos los demás medios de prueba, ustedes perfectamente pueden objetarlos. Otra de las objeciones es que están proponiendo medios de prueba, como anteriormente les dije, que nunca fueron ofertados y que a ustedes les genera sorpresa en el momento de la audiencia porque tienen copia del escrito de demanda o de contestación, si fuera el caso, y en ningún momento consta ese ofrecimiento de medios de prueba. Yo siempre acostumbro a solicitarle o a decirle a la parte sobre la cual, o contra la cual plantearon la objeción, preguntarle si se trata de un hecho nuevo de... Se trata de un extremo que surgió de la contestación de la demanda, así el código, ¿cuáles son esos extremos? Que un extremo que podría surgir de la contestación de la demanda es una excepción que ustedes aleguen como demandados. Entonces, le permite al demandante, aun cuando no ofreció en su escrito de interposición de demanda, proponer prueba en relación a esa excepción porque fue una alegación nueva, un alegato nuevo, una defensa nueva que alegó la parte demandada y que el mismo código le permite proponer prueba en relación al mismo para poder devirtuar esa excepción que ustedes han planteado o podría ser en este caso un defecto procesal. Tenemos en el artículo 449 los defectos procesales de los cuales les he hecho mención. Siempre en cuanto a referirme a los mismos. Esto es en cuanto a la contestación de la demanda, ya se establece de manera puntual cuáles son los requisitos para la contestación de la demanda que son los mismos de la interposición de la misma que están en el 424 y ya dispone el código procesal civil. ¿Cuál es el contenido de esa contestación de la demanda que podrían hacer ustedes? Allanarse u oponerse a los hechos. Si hay un allanamiento total a los hechos, entonces es una forma de ponerle fin anticipadamente al proceso y se establece por el código procesal civil que se va a dictar una sentencia condenatoria y lo que ustedes logran con ese allanamiento en varias ocasiones es que se les exima del pago de las costas. ¿Qué ejemplo podría ser esto? Por ejemplo, ustedes demandaron a Pedro, Pedro, por una demanda ordinaria de pago y dice Pedro, no tengo cómo acreditar que no he pagado porque es cierto que debo. Entonces, ¿cuál sería la salida más viable que ustedes le pueden plantear a Pedro? Allanarse, porque si se allanan, ahí mismo pueden solicitar también, y ya lo dispone el código, que se les exima de ese pago de las costas. Entonces, es ganancia para Pedro si ustedes son representantes procesales de él. Luego, en la contestación de la demanda también pueden allanarse parcialmente u oponerse a algunos hechos sobre los cuales va a tener prueba en relación a los mismos hechos. En la contestación de la demanda podrían ustedes reconvenir plantear una demanda reconvencional, pero antes de entrar a la demanda reconvencional es importante también aclarar que en la contestación de la demanda ustedes pueden interponer lo que son los defectos procesales del 449 o excepciones materiales que casi siempre preguntan que dónde las encuentran enlistadas. No hay un listado, como anteriormente teníamos en el código de procedimientos civiles o comunes, en este código procesal civil, casi siempre las excepciones materiales las encuentran en la parte sustantiva, código civil, o en este caso código de comercio y las pueden alegar entre ellas. Les puedo citar la prescripción, que la prescripción y la prescripción la tienen únicamente en comercio, están las dos figuras. Los procesales van a tener que establecer de manera puntual el motivo o los defectos que ustedes consideren de los que dispone el artículo 449. Todos estos defectos, según lo que dispone el código procesal civil, se van a resolver al momento de la audiencia, inclusive hay un tiempo que se puede dar para sanear los mismos. ¿Por qué razón? Porque si aplicamos de manera integrada el código, podría citarles el artículo 129, numeral 2, que establece que los formalismos nunca pueden constituir trabas que no se puedan superar en el proceso. Solo hay un defecto procesal que se resuelve antes de la audiencia preliminar, que es la falta del ITIS-consorcio necesario. ¿En qué consiste el ITIS-consorcio? El ITIS-consorcio es cuando hay dos o más partes en un proceso que deban de llamarse, por ejemplo, tenemos a un demandante que está demandando por una reivindicación de dominio y por una reivindicación de dominio que él no es el único titular de ese bien inmueble, sino que hay otra persona que es la titular del mismo y ya dispone el código procesal civil que antes de dictar una resolución que afecte de manera directa o indirecta a las partes, el juez tiene que llamarlos a los mismos. Y si no lo llamó el juez, porque puede constituirse de oficios del ITIS-consorcio, como un ITIS-consorcio necesario, es activo cuando integramos a varios demandantes y es pasivo cuando integramos a varios demandados. Entonces, perfectamente lo puede alegar usted si el juez no llamó a esa persona que debió haber sido llamada al proceso, alegando como defecto procesal la falta del ITIS-consorcio necesario. Ese sí se resuelve antes de la audiencia preliminar. Y cuál es la explicación que yo le puedo dar ante lo que le estoy manifestando. Que se resuelve antes porque si se logra integrar a una parte como demandante, se le emplaza para que presente su demanda. Y una vez que la presenta, entonces continuamos por el principio de concentración, todas las actuaciones concentradas y llamamos a todas las partes involucradas en el proceso, inclusive la que se integró por el ITIS-consorcio, ya sea activo o pasivo, al día de la audiencia preliminar y iniciamos con todos los que están involucrados en el proceso. Ese es el único defecto que se resuelve antes de la audiencia preliminar. ¿Qué otra cosa pueden hacer en la contestación de la demanda? Como anteriormente les decía, plantear una demanda reconvencional. ¿Cuál es el requisito? Que la demanda reconvencional tenga conexión con la pretensión principal que les ha planteado la parte demandante. ¿Cuál es la formalidad para hacer uso de esta defensa que ustedes tienen o de esta figura procesal que dispone el código? Que deben de plantearlo una vez terminando la contestación de la demanda, aquí donde yo estoy señalando el cursor, si aquí terminamos de contestar la reconvención con todos los requisitos y formalidades del 424, es decir, que usted va a hacer una suma de su demanda reconvencida de ese artículo 424 del Código Procesal Civil, estableciendo de manera clara, en principio, quien plantea las pretensiones es la parte demandante, con la excepción que si el demandado reconviene, entonces tenemos la parte demandante, sino de la parte demandada. Suele suceder, y ya he tenido casos en el juzgado, donde en los alegatos finales el demandado me dice al final, asimismo solicito que se le condene por daños y perjuicios, que se desestime, primero me pide la demanda, y que se condene de daños y perjuicios al demandante. Como yo puedo hacer aclaraciones, le pregunto, usted planteó pretensiones, abogado, en su contestación de demanda, no, planteó la demanda reconvencional, no, entonces acláreme a este tribunal porque está pidiendo que se condene, no debería de pedir que se condene, porque usted no puede plantear pretensiones, salvo que decida entablar una demanda reconvencional, de lo contrario, únicamente se va a limitar, bajo los términos y condiciones, de la demanda que le interpuso la parte demandante, es decir, a hacer sus alegatos finales, y otra cosa en cuanto a los alegatos finales, a veces se redunda en algunas situaciones que no les trae ninguna utilidad en ese momento procesal oportuno que la ley determina. Eso es lo que usted puede hacer en la contestación de la demanda, y precisamente les voy a citar porque no tengo proyectado el código, donde está la parte de la contestación de la demanda, que se establece de manera puntual lo que yo les acabo de contestar, teníamos lo del 424, que es donde están los requisitos de la demanda, que es bajo esos mismos requisitos, o con esos mismos requisitos que se va a contestar la misma, y tienen ustedes el contenido de la contestación en el artículo 434 del Código Procesal Civil. Una vez contestada la demanda, ¿qué podría suceder en este caso? Podría ser que el demandado no conteste, cuando no contesta se le declara en rebeldía, y se establece que se le debe notificar el auto de la rebeldía, la única obligación que tiene el juez es de ordenar la notificación del auto de rebeldía, y asimismo de la sentencia. Si el rebelde no decide compareciendo rebelde, podría darse la situación que comparezca en cualquier estado del proceso. En este caso va a tener que respetar el momento procesal oportuno en el cual decidió involucrarse al mismo, sin retrotraer actuaciones. ¿Por qué sin retrotraer actuaciones? Porque impera un principio que se llama elasticidad y preclusión. Si usted no hizo uso del momento procesal oportuno, que la ley misma le confiere para realizar sus defensas dentro del juicio, o plantear sus acciones, entonces vamos a aplicar el 126, precluyéndole los plazos para tal efecto, y es una pérdida irremediable del derecho que le pudiera haber asistido en ese momento. En este caso, cuando notificamos la rebeldía, entonces ahí mismo implícito en el auto ya también hacemos el señalamiento de la audiencia preliminar, para que ya tenga conocimiento el rebelde que va a haber una audiencia y el día que se va a llevar a cabo la misma. Y cuando vamos a la audiencia preliminar, ya se establece cuál es el contenido de la misma. Entre ellas tenemos el primer paso que tenemos en la audiencia preliminar, lo dispone el artículo 448 del Código Procesal Civil, que es el intento de conciliación. La conciliación es exclusiva de las partes, por eso es importante que al momento de la audiencia estén presentes, sin embargo, ya el artículo 445 no hay excepciones a esta regla, lo voy a hacer como si estuviera en el tribunal. Buenos días a las partes, a los que nos acompañan, vamos a dar inicio a la audiencia preliminar señalada para este día, la cual tiene por objeto dirimir sobre la cuestión planteada de manera específica un juicio de demanda ordinaria por el proceso declarativo, obviamente ordinario, que es el que estamos tratando, y de manera puntual cito la pretensión de la parte y le cedo la palabra al secretario del despacho para que me dé la dación en cuenta o me informe quiénes están presentes en la audiencia. Podría ser que me informe en ese inicio de la audiencia que el demandante no está presente. Entonces, si no está presente el demandante, ya me dice el 445 que debe de presentar una justificación y bajo motivo fundado por el tribunal se le puede tener por justificada su incomparecimiento. En ese es el 445 que el abogado que lo está representando tiene que tener ciertas facultades procesales para poder continuar la audiencia en este caso, salvo que aquí lo dice el 445, cuáles son esas facultades de expresa mención, es decir, que tienen que estar escritas. En el poder deben de estar escritas las mismas, entre ellas conciliar, renunciar, allanarse o transigir. ¿Qué sucede, por ejemplo, si viene el abogado el abogado Juan y el día de la audiencia no tiene una de esas facultades de expresa mención y la parte que representa no compareció? Se le va a tener por incomparecido. Y en el caso de la parte demandante, es más grave porque se tiene por desistida la demanda, aquí mismo se manda a archivar la diligencia, salvo que el demandado decida continuar con el proceso. De lo contrario, mandamos a archivar las diligencias y como le pusimos fin al proceso, le damos el derecho de recurrir mediante un recurso de apelación sobre esa decisión que pueda tomar el tribunal, que ya se sabe, ¿verdad?, como lo dispone el Código Procesal Civil, el recurso de apelación procede contra los autos o sentencias que le ponen fin al proceso y si se le puso fin al proceso, eso tiene la vía de la apelación o el recurso de apelación para interponerlo ante esa decisión. ¿Qué sucede si es el demandado el que no comparece y tampoco podría ser que comparezca su abogado? Eso no impide la celebración de la audiencia, vamos a continuarla con el demandado incomparecido. Después de, cuando ya verificamos la comparecencia de las partes, vamos a la conciliación. En el intento de conciliación, el juez debe de motivar a las partes para conciliar. ¿Cuál podría ser una de las situaciones que podría presentarse o que son comúnmente se presentan o renuencia de la parte demandante para no querer conciliar o no acceder a ese arreglo conciliatorio? A veces nos dicen, fíjese que yo no quiero conciliar porque ya he tratado de arreglar extrajudicialmente mi problema y nunca se resolvió la situación y por esa razón estoy demandando. Ya ustedes como abogados deben de llevar instruidas a la parte que representan que en el caso de que concilien en un tribunal, la conciliación, como es homologada por el juez, es un título judicial que usted tiene a favor de la parte que representa. Es decir, que en caso de incumplimiento a uno de los acuerdos que las partes hayan llegado en la conciliación, entonces se presenta para la ejecución del título judicial esa conciliación. Y hacerle saber siempre que la conciliación es benéfica. ¿Por qué? Porque genera paz social, economía procesal, reduce el tiempo, costo. Entonces, siempre tenemos que motivar. También tenemos un juicio menos en el tribunal. Gana el Estado. Es costoso para el Estado continuar con un proceso largo porque es el que suple todo esto gasto del proceso y igual del personal encargado para la sustanciación del juicio que se esté llevando. Entonces, la conciliación es la forma más benéfica para, en este caso, ante un conflicto que se ha planteado en tribunal y debemos nosotros, como jueces, siempre invitar a las partes y hacerles saber cuáles son los beneficios de la conciliación. Si las partes de la conciliación se pueden conciliar, entonces se le pone fin al proceso de manera anticipada a hacer apuntar los acuerdos de las partes por el hecho que anteriormente les manifesté que eso les constituye un título de ejecución a futuro en caso de incumplimiento. Y así seguimos con el siguiente momento procesal de la audiencia, que sería el saneamiento de defectos procesales por parte del demandado. El demandado es el que alega los defectos procesales en su escrito de contestación de la demanda y los va a desarrollar en esa audiencia por su orden. Una vez que los desarrolle, le damos por el principio de contradicción la palabra a la parte contraria para que los conteste. Cuando los contesta, el juez decide sobre esos defectos procesales que ya dispone el Código Procesal Civil que se van a resolver en el momento de la audiencia y una vez que decidimos ya la parte o pueda ser que esos defectos se sanearon porque permite la ley que puedan sanearse en ese momento o podría ser que los mismos no se hayan superado, no se hayan saneado por ser imposible para alguna de las partes proceder a sanear el mismo. Después de los defectos procesales que obviamente el requisito que usted los haya alegado como demandado en la contestación de la demanda no puede venir a alegar defectos procesales que la ley ya dispone. Luego de los defectos procesales tenemos la fijación de la pretensión por parte del demandante y hace un breve resumen de la pretensión planteada. A veces caen en el error los abogados de leerle todos los hechos de la demanda al juez. Los hechos ya están plasmados en la demanda. De hecho, el juez lo digo porque yo así lo acostumbro cuando llego a la audiencia ya llevo leído todos los hechos e inclusive ya sé cuáles son los medios de prueba que han ofertado las partes y que lo van a proponer en esa audiencia. Entonces, es necesario que ustedes siempre cuando vayan a fijar la pretensión puntualicen de manera clara cuáles son las pretensiones que casi siempre ustedes las tienen resumidas en su petición de la demanda. Cuando fija la pretensión el demandante le doy la palabra a la parte contraria que es el demandado para que me fije el objeto del debate. El objeto del debate siempre acostumbramos a dejarlo plasmado en el acta de la audiencia preliminar para determinar sobre qué hechos va a recaer prueba. Una vez que fijan el objeto del debate luego seguimos con el siguiente punto que sería que las partes por su orden propongan sus medios probatorios de acuerdo a las formalidades que el código ya establece que de hecho algunas ya se las he mencionado anteriormente en esta sesión de la capacitación. Y podría darse el caso que se dé la finalización del proceso sin audiencia probatoria porque el proceso ordinario tiene dos audiencias una preliminar y una probatoria pero podría darse las circunstancias que se finalice el proceso sin la audiencia probatoria de acuerdo a lo que dispone el artículo 664 del código procesal civil. Si usted propuso interrogatorio de partes y documental y ya las partes las tengo en esta audiencia preliminar y los documentos tienen una característica que quedan propuestos en este caso propuestos admitidos y evacuados en el acto de la admisibilidad del mismo entonces se puede poner fin al proceso de igual manera ya dispone este artículo 664 que se puede poner fin al proceso cuando los medios de prueba todos se puedan evacuar ese mismo día de la preliminar a veces me dicen una de las partes solo propusimos documental interrogatorio de partes y los testigos los únicos testigos que se propusieron están afuera podría interrogarlos en esta audiencia de acuerdo a lo que dispone el 6 perdón el 464 perfectamente el juez aplicando también la concentración de actos ahí mismo se puede y economía procesal evacuar este medio de prueba y finalizaría el proceso sin esa audiencia probatoria porque ya fueron evacuados los mismos y acto seguido formulan los alegatos finales las partes por su orden muchas veces yo les pregunto si están preparados porque a veces no vienen preparados porque creen que va a haber otra audiencia y le pregunto a las partes si están de acuerdo que se les dé o otorgue unos minutos para que se preparen casi siempre acceden ambas o a veces si la parte contraria está muy molesta dice que no entonces acto seguido continuamos con los alegatos finales y los alegatos finales es como un resumen que ustedes hacen de lo que si ustedes son demandantes haciendo énfasis en que acreditaron y diciendo que no acreditó la otra parte y concluyendo porque ustedes consideran que deben de ganar esa demanda una vez si no sucede esto que finaliza el proceso sin la audiencia probatoria entonces tendríamos que señalar esa audiencia probatoria para la evacuación de los medios de prueba y el código para este efecto si establece un orden para evacuar los mismos que lo dispone el artículo 252 no obstante excepcionalmente perdón el juez podría variar el orden de la evacuación de las pruebas a petición de las partes a veces ha sucedido solo creo que en dos ocasiones he tenido en una de ellas que una de las partes me dice que uno de los testigos tiene que viajar fuera del país porque tiene que realizarse un tratamiento y que el vuelo lo tiene una hora próxima a la de la audiencia y que si le puede evacuar antes el testificar y posteriormente en ese caso variando el orden obviamente posteriormente evacuar los demás medios de prueba por su orden y si se accede siempre y cuando presente la justificación y el juez obviamente le va a resolver variar el orden de acuerdo a lo que ha peticionado la parte interesada en que se pueda variar ese orden una vez que se evacúan los medios de prueba si estamos en la audiencia probatoria la audiencia probatoria inicia con la lectura del acta de la audiencia preliminar y posteriormente vamos a esa evacuación de medios de prueba y una vez que se evacúen dice que no se puede cerrar o finalizar la audiencia probatoria sin antes formular los alegatos finales formulan los alegatos finales las partes por su orden y el código establece que son de 30 minutos prorrogables por cada 30 esto sería la parte de la la explicación de la interposición de la demanda y de la contestación de la misma no sé si tiene alguna creo que aquí finalizaríamos con esta sesión de hoy licenciado excelente abogada ana pues pasamos al momento de preguntas y respuestas en la cual primero muchos saludos a usted abogada patricia portillo saludos muy especial a la abogada ana cardona de houston texas yujani velasque soy la abogada ana excelente buenas tardes y saludos jose luis flores que gusto poder saludar la abogada ana cardona raúl davite excelente tema excelente por el centro de capacitación del colegio abogados de honduras y así varios saludos abogada dice lilian azucena almarenga buenas tardes excelente capacitación saludos a la estimada abogada ana cardona pues pasamos a las preguntas abogadas permítame muchos saludos a las personas que me han enviado sus saludos excelente permítame dice las preguntas abogadas la primera pregunta es cuánto tiempo está establecido o debe de existir entre la admisión de la demanda de la demanda y la publicación entre la admisión de la demanda no hay un tiempo establecido en el proceso para el proceso ordinario pero tomamos como tiempo prudencial diez días pero usted no va a encontrar en el código procesal civil cuánto es el tiempo para admitir una demanda en proceso ordinario distinto si lo establece el proceso abreviado que es de cinco días entonces consideramos que como los plazos del abreviado decimos así por decirlo popularmente se parten a la mitad del ordinario entonces en el ordinario serían diez días excelente abogada otra pregunta dice si una persona interpone una demanda en lo contencioso administrativo y pasa un año y no lo publica para emplazar al demandado prescribe y ya no se puede seguir con la demanda gracias abogada Cardona por su conocimiento si habla de lo contencioso administrativo sería irresponsable que yo le conteste esa pregunta porque está fuera de en sí del tema y el tema es en materia civil no un contencioso administrativo y si no con gusto se la contestaría otra pregunta abogada dice lo siguiente abogada Ana cuando la parte demandada cae en rebeldía pero no porque quiere sino porque su representante legal de la empresa es el demandado y no está en el país que es lo que procede la parte demandante puede ganar la demanda por esa razón si la parte demandada se coloca en posición de rebelde solo hay excepciones o salvedades al caso que podría darse el caso pero en circunstancias extremas que ya el mismo código lo dispone en los medios de impugnación que puede solicitarse una audiencia rebelde que se presente en forma de demanda pero ese no es el caso el caso el caso que ella plantea si mal no recuerdo la pregunta como la planteó es que la persona que la iba a representar no compareció a representarla exacto pero el acto de comunicación se practicó el plazo transcurrió consecuentemente se le precluye y se le declara en rebeldía las únicas excepciones a la regla donde puede retrotraerse un proceso es en la audiencia rebelde que los tienen ustedes en los medios de impugnación señalada como tal la audiencia rebelde que se presenta en forma de demanda como anteriormente le manifesté hay otra pregunta voy a decir ¿qué tipo de hechos nuevos y en qué momento del proceso puedo presentarlos como abogado? Se van a presentar los hechos nuevos antes de que esté el juicio para dictar la sentencia le voy a plantear un ejemplo práctico para que me lo entiendan mejor una vez una de las partes que se habían construido en relleno y hubo hundimiento y resulta que presentaron la demanda en el transcurso de la demanda cuando estaban haciendo la reparación de la vivienda uno de los personas que estaba haciendo la reparación que en este caso era un albañil murió porque quedó soterrado entonces esa fue una noticia de público conocimiento salió en los medios de comunicación y me presentaron el reporte del periódico que ese hecho acaeció sucedió posteriormente a la presentación de la demanda también verificamos las fechas que las fechas sean posterior a la presentación de la demanda y que ese medio de prueba usted en aquel momento no tenía la disponibilidad para poderlo aportar al proceso entonces perfectamente se podría presentar inclusive tal como señala el código después del momento procesal oportuno que la ley señala para tal efecto abogada hay otra consulta que dice así buenas tardes excelente exposición de la abogada cardona la consulta mía es la siguiente cuál es el tiempo de prescripción de una deuda crediticia contraída con una casa comercial el tiempo de prescripción ya lo establece depende cómo contrajo la obligación si es con un título que el título sustenta la obligación ya se establece a partir del 504 del código de comercio iniciando con la letra de cambio cuál es el tiempo de prescripción y si se tratara de una deuda donde no se establece un plazo entonces ya lo dispone el código civil cuánto es el tiempo de prescripción para las mismas esa pregunta dependiendo las circunstancias del caso y del documento o título que sustente la obligación ahora otra consulta voy a decir cuando se desconoce el domicilio del demandado qué es lo que procede solicitar la averiguación del domicilio al tribunal usted puede solicitarlo al momento del preámbulo de la demanda donde debe consignar los datos del demandante y cuando va consignar los datos del demandado entonces dice manifiesta al tribunal que lo desconoce y que solicita que por los diferentes medios de averiguación proceda la averiguación del mismo luego lo traslada a la petición como petición que le va a hacer al tribunal y en una de las peticiones va a decir que solicita que el tribunal por los diferentes medios de averiguación proceda a la averiguación del domicilio del demandado y dice y cita a qué lugares usted necesita que se le libren esos oficios oficios o mandamientos porque si nos dirigimos a registro ya lo dice el 135 el 135 del código procesal civil y cuando nos dirigimos a registros es a través de mandamientos si usted quiere que yo me dirija al IP para solicitar para la averiguación de un domicilio entonces me lo va a pedir a través de un mandamiento que yo libre al IP para que me brinde esa información dicha institución pero si me solicita que haga la averiguación del domicilio en una de las compañías de celular que también tienen datos personales de sus clientes entonces va a ser a través de oficio porque este no es un registro cuando nos dirigimos a instituciones o a lugares que no son registro lo hacemos a través de un oficio excelente abogada otra consulta es una puede un juez sin derecho a subsanar de negar una petición solo porque el proceso está mal designado puede un juez subsanar puede un juez sin derecho a subsanar de negar una petición solo porque el proceso está mal designado sin derecho a subsanar no puede decirlo porque todos tienen ese derecho de subsanar un proceso usted tiene el derecho a subsanar el proceso ordinario que es el que estamos ahorita desarrollando y el artículo 426 le establece las causas de inadmisión de la demanda. Los demás defectos, el juez tiene que apreciar que si son defectos de forma que no inciden en la tramitación, en este caso que no constituyen una traba insuperable en el proceso, perfectamente los puede mandar a subsanar. Y a veces hay indebida acumulación de pretensiones o una forma indebida de plantear un procedimiento, que es inadecuación de procedimiento, que también ya está establecido que se puede alegar como un defecto por parte del demandado en el artículo 449. Abogada, otra consulta. Dicen, ¿qué pasa si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio y abandonan el juicio, pero no notifican? Si llegan al... No, porque el acuerdo conciliatorio le puso fin al proceso. Hasta ahí concluyó ese proceso. No tendría yo que continuar realizando actuaciones porque ya el proceso concluyó. Y ustedes pueden pedir copia o certificación del acta de la conciliación y esa es una de las formas anticipadas de ponerle fin al proceso que yo a veces se las explico en teoría general del proceso. Formas anticipadas de terminar el proceso. A veces hay unilaterales, bilaterales, si aplicamos la autotutela, que es hacer justicia por su propia mano, la autocomposición, que dentro de la autocomposición tenemos autocomposición unilateral y bilateral. Y dentro de las bilaterales tenemos como ejemplo la conciliación, en la que ambas partes pueden llegar a arreglos conciliatorios. Depende de la voluntad de ambas partes. Y esa fue la voluntad de ambas partes. Y también está relacionado esa voluntad con el principio dispositivo que las partes deciden cuando ponerle fin al proceso. Y en ese caso le ponen fin al proceso y ya el proceso concluye en esa etapa. Entonces ya no tendría que realizar más notificaciones porque ellos ya están notificados. De hecho, en audiencia ya saben a los acuerdos que llegaron y que ya le pusieron fin al proceso. Abogada Ana, le agradecemos el favor de poder exponer todos sus conocimientos el día de hoy, recordándoles también a todas las personas que nos están observando, más de 200 a través de Facebook Live y las personas que están a través de la plataforma de que mañana se desarrollará la continuación de la exposición de la abogada Ana Cardona a las 10 de la mañana. Mañana sábado 22 de agosto a las 10 de la mañana. Abogada Ana, muchas gracias por haber desempeñado esta función. Le agradecemos enormemente. Gracias por la invitación y les agradezco a todos. Espero que haya sido de utilidad, ¿verdad? Esta breve explicación porque la verdad es una breve explicación porque en sí el proceso ordinario es un poquito más complejo que el proceso abreviado, pero espero que haya sido de su agrado. Pasen una feliz tarde. Excelente. Así como le dice la abogada Ana, pasen una feliz tarde. Esperemos que se encuentren bien y que Dios los bendiga.